Tomás me trajo porque lo que yo pensaba de Dios, que como Él es grande y nuestro Dios, nuestro Rey, y que un día Él va a regresar a llevarnos con Él. Y eso es como lo que ha hecho. Ah, sí, eso puede ser. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.